¿Qué es la pandemia? Pues ahora que podemos hacer fiestas, pues me siento feliz y contento. Después del año de pandemia la gente quiere fiesta y hemos preparado unas fiestas, esperemos que todo salga bien y que el tiempo nos acompañe. Esperemos que reaccionen bien, mañana los visitantes que salgan a la calle y que disfruten de las fiestas, es lo que esperamos y queremos. ¡Gracias! 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 Este acto es uno de los más importantes del pueblo, de las fiestas, porque es tradición de hace muchísimos años, pero también hay otros actos como el Día San Lorenzo, que también, y bueno, en Maella las fiestas, todos los actos son importantes, porque vienen de muchísimos años, es una tradición que ya tenemos desde siempre y la seguimos conservando. Amigos y amigas, buenas noches a todos los vecinos de Maella y a todas las personas que nos acompañan en este día tan especial. Un año más nos reunimos en la Glorieta para la presentación de nuestras Maellanas de Honor. Antes de proceder a la imposición de la banda Las Maellanas, nos gustaría invitarles a que disfrutéis de todos los actos que se han programado para estas fiestas, con la seguridad de que juntos haremos unas magníficas fiestas en honor a nuestros patronos, San Esteban, Santa Susana y San Lorenzo. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!